Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntada que la hemos llamado el punto cortina a dos agujas. Es un punto múltiplo de cuatro, aquí vemos, uno, dos, tres, cuatro puntos es lo que se lleva. Ahora lo estoy tejiendo en esta muestra con aguja del número cinco y estoy utilizando este estambre que viene delgadito de doble hebra y yo lo estoy juntando dos más para hacer cuatro hebras y queda muy, muy, muy acolchonadito, ¿sale? Entonces, para hacer la muestra y la instrucción desde el punto número cero vamos a ocupar esta lana, que es una lana gruesa, más o menos, para ver cómo queda y ocuparemos agujas del número cinco. Nuestro punto es múltiplo de cuatro y para montar los puntos debemos aumentar tres puntos más. Para las cuestiones estéticas de las orillas. Entonces, esta muestra que ustedes ven es una muestra que normalmente, como siempre, yo les pido que se teja en cuarenta puntos para que nosotros vayamos viendo cómo va quedando y cómo se puede ir armando nuestra muestra. Vean ustedes, hasta acá. Aquí está nuestra orilla y así es como se ve del otro lado. Entonces, serían cuarenta puntos más tres, cuarenta y tres y dos dos orillos, cuarenta y cinco puntos vamos a montar con nuestra lana y con nuestras agujas. Entonces, monto cuarenta y cinco puntos y ahorita nos vemos. Ya tenemos montados nuestros cuarenta y cinco puntos y vamos a empezar con la siguiente secuencia. Fíjense bien, el punto orillo yo nunca lo tejo, siempre lo paso al principio, solo tejo el del final y lo tejo de derecho. Sí, y ahora vamos a empezar de la siguiente manera. Mira, un, esta es una línea de preparación, hilera, fila, como quieran. El primer punto, derecho. Y empieza la secuencia de esta manera. Fíjense bien, un revés, tres derechos. Así nos vamos a ir hasta donde nos alcancen los puntos. Uno, dos y tres. En la orilla fue un derecho, un revés, tres derechos. Sí, este es la orilla. Es este punto de aquí, este revés. Lo estamos tejiendo de revés, pero aquí se ve de derecho. ¿Sale? Pero entonces este queda de, de derecho, un revés, tres derechos. Nuestra secuencia es un revés, tres derechos. ¿Sale? Y así nos damos toda la vuelta. Un revés. Un poco aquí apretado el asunto. Se atora el estambre. Tanto cable, Dios mío. Vamos a hacer un video para que vean todo lo que hacemos para grabar. Tres derechos. Así nos vamos toda la vuelta. Un revés, tres derechos. Un revés. Tres derechos. Un revés. ¿Sale? Terminando la vuelta, les digo el final de la vuelta. Dos. Tres. Un revés. Siguen tres derechos. Y terminando la vuelta. Uno. Esto se me da incómodo. Y terminando la vuelta. Un revés. Tres. Un revés. Aquí está la hebra metiche. Siempre la hebra metiche. ¿Qué fue? Un revés. Siguen tres derechos. Uno. Dos. Dos. Tres. Un revés. Y un derecho. ¿Sale? El último punto es un orillo. Siempre lo tejemos de derecho. Muy bien. Ok. Esa es la secuencia de las vueltas nones. Ahora vamos con las vueltas pares. Empieza lo divertido. Fíjense bien. Es. Muy bien. Preparamos. Acercamos. Ponemos. Nos ponemos cómodos. Y sí. Mejor para allá. Punto orillo. El primero no lo tejo. Fíjense bien. Fíjense bien. Este. El último punto. Lo tejimos de derecho. Y ahorita es un revés. Los vamos a pasar sin tejer con la hebra enfrente. Lo paso sin tejer. Luego. El tejido me pide un derecho. Paso la hebra para atrás. Y deslizo el punto. Toda la vuelta no la vamos a pasar sin tejerla. Nada más vamos a deslizar los puntos y vamos a ir haciendo. Pasando la hebra adelante y atrás para ir haciendo el efecto que vemos aquí. Que está pasadita. Sí. Ahora. Son tres reveses. Sí. Normalmente yo lo tomaría por aquí para tejerlo. Pero lo voy a tomar de manera inversa. Porque en la siguiente vuelta lo voy a tejer de derecho. Y lo tengo que dejar preparado. ¿Sale? Entonces es uno. Lo voy a voltear. Es que la primera vuelta me compro. Se me dificulta. Uno. Dos. Y tres. Dejamos la hebra en frente. Nada más pasamos la hebra para atrás. Y este que es un derecho. Pasamos de derecho. Regresamos la hebra. Pasamos tres puntos. Uno. Dos. Y tres. Dejamos la hebra al frente. La pasamos para atrás. Pasamos el derecho. Luego son tres reveses. Uno. Dos. Y tres. Dejamos la hebra en frente. Así. Flojito. Dejenla flojita. Si no se nos va a apretar ahí la cortina. Así. Pasamos el derecho. Luego tres reveses. Uno. Dos. Tres. Dejamos la hebra en frente. La pasamos para atrás. Deslizamos el derecho. Y otra vez. Toda la vuelta. ¿Vale? Dos. Tres. Dejamos la hebra en frente. Se me fue el punto. Ya lo recuperé. ¿Sí? ¿Lo recuperé bien? ¿No lo? Pasas así jaladito. Sí. Sí. Lo recuperé bien. ¿Ok? Ahí estos estambres. ¿Vale? Dejamos la hebra en frente. Pasamos el derecho. Luego otra vez. Uno. Dos. Tres. Deslizados. Dejamos la hebra en frente. Y así nos vamos toda la vuelta. La pasamos para atrás. Pasa el derecho. Luego uno. Dos. Tres. Reveses. Dejamos la hebra en frente. Ya se ve ahí en frente la hebra. Derecho. Luego es una. Dos. Tres. Tres. Estiro. Flojito. ¿Sí? Dejo la hebra en frente. Paso el derecho. Vuelvo a pasar la hebra. Y uno. Dos. Tres. Dejamos la hebra en frente. La pasamos para atrás. Pasamos el derecho. Uno. Dos. Tres. Estamos llegando al final. De nuestra muestra. Dejamos la hebra en frente. Pasamos para atrás. Para deslizar el derecho. Nos queda solo un revés. Que pasamos con la hebra en frente. Y tenemos el punto orillo. El punto orillo. Lo tejemos de derecho. De hecho. Muy bien. La siguiente vuelta. Únicamente. Como nos pide nuestro tejido. Y pues bueno. Ya esta secuencia la habíamos hecho. Y queda de la siguiente manera. Punto orillo. No lo tejo. Y es. Un revés. Dieciocho. Un derecho. Un revés. Inicia aquí nuestra secuencia. Tres derechos. Uno. Dos. Tres. Un revés. Tres derechos. Y así nos vamos a ir. Toda la vuelta. Vuelta. Si. La termino la secuencia. Y nos vemos al final. Un revés. Aquí vamos terminando la vuelta. Y decimos que es un revés. Una. Dos. Tres derechos. Y terminamos con un revés. Luego tenemos un derecho. Y. El punto orillo. Así es. Punto orillo. Ok. Y en la siguiente vuelta. Pues empezamos a hacer. Esto es muy repetitivo. Si. Muy sencillo. Recuerden. ¿Sí? Recuerden. El primer punto. Que tenemos. Del lado de la cortina. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar el lado de acá. Así es como queda nuestro lado revés. Un revés. Tres derechos. Un revés. Tres derechos. Un revés. Tres derechos. Esta es nuestra secuencia. Sale. Y. Lo voy a regresar. Este es el derecho de nuestra puntada. Así para que se vea cortinita. Bien. Entonces. Nuevamente. Punto orillo sin tejer. ¿Sí? Es un revés. No es cierto. ¿Sí? Es un revés. Lo deslizamos con la hebra en frente. ¿Sí? Todas las orillas. Para los derechos. Pues pasamos la hebra atrás. Los revés. Los pasamos con la hebra en frente. ¿Sí? Son tres revés. Lo quito. Dejamos la hebra. Y. Pasamos el derecho. Así es como le vamos a ir haciendo. Uno. Dos. Tres. Y. Lo regresamos. ¿Sale? Uno. Dos. Tres. Y así. Nos vamos a ir. Todas las vueltas. Le voy a avanzar. Para que vean cómo va quedando a mí la muestra. ¿Sí? Y. Para que veamos cómo queda. Con esta lana. Que es así como que medio extraña. Pero. La tenía ahí. Dije. Pues con esta. A ver qué tal se ve la cortinita. ¿Sale? Nos vemos. En unas cuantas vueltas. Pues miren. Aquí ya le he avanzado bastantito al tejido. Unas veinte vueltecitas. Así es como se va viendo en este estambre. ¿Sí? Es. Es. Es una lana de estas que son muy pesaditas. Miren. Les enseño la parte de atrás. Aquí están nuestros tres derechos. Un revés. Para que vean ustedes cómo se ve. Así con un estambre gruesecito de una sola hebra. Se ve así. Este. Este estambre. Con esta puntada. Me gusta mucho para un cuello. Para una bufanda. Para un chal inclusive. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque todas estas hebritas se llegan a atorar. Y. Y este. Y pues bueno. Lo componemos. Pero el momento de la jalada. Es. Es ahí donde. Es. Es como cuando. Se suben al coche y nos azotan la puerta. Exactamente es lo mismo cuando. Nos jalan el hilo de un tejido. Miren. Aquí. Nuestro punto cortina. Por esto le digo. Por eso le digo punto cortina. Parece una cortinita. Esto es. En estambre gruesecito. De una. De una hebra. Ok. Por acá donde quedó la hebra. La madeja quedó allá abajo. Si. Y miren. Este. Es el mismo punto. Si. Con un. Estambre más delgado. Con varias hebras. Yo le he puesto cuatro. Muy delgadito. De estos pachoncitos. Y miren ustedes. La vista es muy diferente. Aquí si. En este estambre. Una blusa. Un suéter. Cuidado. Cuando agarren la bolsa. Y tengan el suéter puesto. Porque los corajes. Van a estar a la orden del día. Y este. Se llena más. Viste más. Es más acolchada. Por la parte del revés. Miren. Muy parejita. Tres derechos. Un revés. Si. Y. Con esta. Vamos a continuar. Para. Nada más. Quiero que. Nosotros. Rectifiquemos. O. Reforcemos. Lo que. Lo que ya. Habíamos explicado. En. La parte inicial. Cuando iniciamos. Con el punto. Número cero. De la puntada. Si. En esta parte. Que es la. Vendría siendo el revés. O el segundo derecho. Como ustedes lo quieran llamar. Si. Nosotros. Nuestra secuencia es. Un revés. Tres derechos. Tres derechos. Y así. Así es como nos va quedando. Así se va viendo. En la parte. En la parte de atrás. Yo les recomiendo. Que más. Utilicen. Este tipo de. Estambre. De lana. Este. Como ustedes la llamen. O la conozcan. Porque inclusive. Yo a esto. Todos estos. Para mí. Eran estambres. Y de repente. Me dijeron. Que no. Que eran lanas acrílicas. Que no. Que eran hilos. Y pues bueno. Cada quien lo conoce. De manera diferente. Si. Entonces. Pues. Que sea. Abrigador. Que se teja. Fácil. Y que se vea. Fantástico. Tres requisitos. Muy básicos. Muy sencillos. Y que. Así. Todas las personas. Pueden entender. Sale. Bien. Aquí vamos llegando a la orilla. Fíjense bien. Terminé mi secuencia de. Un revés. Uno. Dos. Tres derechos. Si. El último. O los últimos puntos. Es un revés. Y. Un derecho. Un derecho. Y estos son independientes. A nuestro punto orillo. Entonces. Y el punto orillo. Siempre lo tejemos. De. Derecho. Ok. Y. Nada más. Para. Reforzar. Aquí hay un detalle. Que les quiero platicar. De estos estambres. De varias hebras. Si. Como ustedes ven. Aquí. Se me está haciendo medio cachetón. Si. Estas bolitas. Es. A la hora de estarlo. Estirando. Porque. Como que se deforma. Como que se despeina la puntada. Y. Nada más. Estirándola. Como que ya se. 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 Se vuelve a recuperar. Y se vuelve a poner donde estaba. Ay Dios mío. Aquí se fueron los puntos. Vamos a recuperarlos. ¿Quién se fue? Te fuiste tú. Mira nada más. Como las hijas. Caray. Se van al baile. Y no avisan. No. Pero. Hay que volverlas. A meter a la aguja. Claro. Bien. Entonces. Para nuestra entrada. O para nuestro inicio. En. La vuelta. De derecho. Este es el derecho. De la puntada. Este de acá. Es el revés. ¿Vale? Bien. Miren nada más. Aquí tengo una descarriada. Que quiere salir. Se siempre de la aguja. Pero aquí la tenemos. En el carril. Punto orillo. Lo pasamos. Sin. Sin tejer. Ok. Y entonces. El primero. Quedamos que era. Este. Un punto deslizado. Al revés. No lo tomamos. Desde aquí. Lo tomamos de manera inversa. Para preparar al punto. Que en la siguiente vuelta. Se va a tejer de derecho. Y con nuestra hebra al frente. La pasamos para atrás. Pasamos un derecho. Si. Regresamos la. La hebra. Y pasamos. Tres. Uno. Dos. Tres. Si. Jalamos. Para que quede. Fosquecito. Para que quede flojito. Y. Luego tejemos. El derecho. Así es como. Como nos va quedando. Se los estoy repitiendo. En este momento. Y ya con este estambre. Para que vean. Miren. Estas onditas que se hacen. Se ven muy bonitas. Es lo que me gusta. Y es por lo que lo llamo punto cortina. Y no va a faltar la que me diga que no. Que no son cortinas. Son persianas. Y bueno. Va a empezar otra vez la polémica. Pero bueno. Como ustedes le quieran llamar. Si. Y así es como va quedando. Espero. Espero que les haya gustado mucho el video. Porque estamos llegando ya al final de él. Si. Si no se han suscrito al canal. Suscríbanse. Requisito indispensable. Para poder seguir aprendiendo. Si. Recuerden que en el canal de Tejiendo Sueños. Tenemos videos. Tutoriales. Para personas que tejemos con la mano izquierda. Y también para las personas que tenemos. Que tejen con la mano derecha. Somos incluyentes. Entonces a todos los atendemos. Y les ayudamos. Y pues nada. Nos vemos en la próxima. Ay no olviden. Seguirnos en Facebook y en Instagram. Somos Tejiendo Sueños. El del gorrito de colores. No se les olvide. Muy importante. Y pues nada. Ahora sí. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.